...con el primero... ...con 46 puntos... ...el Gilguer... ...el Gilguer... ...y yo te rompé... ...yo te rompé... ...yo te rompé... ...no, no, no... ...a ti te conozco... ...a ti te conozco... ...el Gilguer... ...venga vea, centra su... ...ya estamos...yan del gobierno de las normas... ...ya estamos con el gobierno de las comunidades... ...te acuerdan... ...ya estamos con el hijo... ...ospimelo... ...ven해� ...Y let dulu, no estropeño, me guste de ahí... ...vamos a ver, andro el piratis seguro... El tercero de Andrés Nieto, ese también es lo bueno. Que está en toda la lista del CRC. Que robozo. Ahí es el cuchillo. El cuarto, Miguel Arca. Ahí está Miguel. Otro de la peña. Entiéndome Pedro. Solo mete internet. ¿Sabes meterse ahí? No. Quinto? Este es para nadie. Si. No. 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 ¡Ele, Canistia! ¡El Canistia! Ya va bien. Ya va bien. Ya va bien que le ha metido mucho la más. El tercero, Aje 10. Aje 10. ¿Quién será? ¿Quién será? No se apuntan para más que lo vas a hacer que se esconden las manos. ¡Otra! 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 ¡Otra te llamará para porque van a quedar con todos los trofeos! ¡Pico! ¡Felta, R Santa!" ¡No, déjame verlo! ¡Eh rey! ¡Ay! ¡Exacto! ¡Con él en las torres y si queda todo! La free free free, está en las espalmas. Los picitosfactos, Mateos! ¡No tiene! ¡Venga! ¡Venga! ¡Maya tu, chico! ¡Venga, quitando la malla! ¡Quítalo! ¡Saludando! ¡Vamos! ¡Liego Carvald! ¡Venga! Venga, da esta el señor Diego! ¡Venga! ¡Pamá! ¡La vota el señor Diego! ¡Ya vamos! ¡Venga! ¡A frente! ¡Saludando! ¡Es una parecida! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vaya! ¡Lo voy a cober! ¡Yo no quiero salir de ahí! ¡No! 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 que sale jugar Manáez que sale jugar Manáez Emilio venga mira A gol puertero no reclamo bien a gol puertero esta eh a ver si coges magos vamos a coger la cámara el que te quiere el que te gusta gracias como te cuesta No te cuesta decirlo. Camarero. Rico, mira pa'lante. Sí, saludando. Y el tercero todo al día. Camarón también. No sabes tú. Sácalo. Sácalo pa'lante. Sácalo pa'lante. Hostia. Que todo resultó feo. ¿Cuál es tu? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Has regalado?